Son 27 del segundo tiempo, robo de tiro de esquina para Venezuela, sexto de la Binotinto, noveno del encuentro. El desvirtiado llegó bastante público acá en el sedio. Para esta doble jornada, Colombia-Venezuela, Ecuador-Jamaica, segunda hora, Seiga de nuevo, centro de Seiga, el remate de cabeza la metió, viste, pero dentro el golazo. ¡Bolazo! ¡De Venezuela! Centro de Binotinto, el Seiga, se aparece en la cabeza de Vizca, para empujar al fondo de las redes, al ángulo superior derecho de la portería de Agustín y Julio, Vizca, Vizca, Rondo, en su desgracia, se triunfaron la Binotinto, Venezuela 2, Colombia 1, lo hizo, Osvaldo Vizca, Rondo. Nunca me quedó la esperanza de volver a vestir la camiseta nacional. Se fue al interior, pudo destacar en una de las instituciones más importantes del fútbol paraguayo, de la Olimpia, y está de vuelta, ¿de qué manera? No se tome los goles, sino que hace los goles. Y en esta oportunidad lo puede echar. Para que la gente lo aplauda. El metro 90 y pico que tiene el Bojol caraqueño, para poner arriba nuevamente a Venezuela. No podemos restarle los méritos a Luis Masejas, un centro como con la mano.